Mis pequeños héroes presenta Oscar Wilde de Boris Izaguirre Me llamo Oscar Wilde y fui escritor, pero los escritores somos muchas otras cosas, observadores, cronistas, historiadores y creadores de personajes. Esta es mi historia. Nací en Dublín en 1854. Muy pronto aprendí que las palabras son algo apasionante y muy útil. También descubrí que se podía jugar con ellas y que, al hacerlo, encontrabas algo esencial, el humor. El sentido del humor siempre te salva. Uno de los cuentos más divertidos que escribí fue El fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville trata sobre un espíritu que se dedica a asustar a las personas que viven en su castillo. Pero cuando una familia de ricachones estadounidenses se muda allí, son ellos los que terminan haciéndole la vida imposible al pobre fantasma. Historias como esta me hicieron muy conocido, gracias a mi particular sentido del humor. Cuando me volví famoso, comprendí que la imagen que ofreces dice mucho de ti. Así que decidí empezar a vestirme de forma refinada y muy llamativa. Algunas de las obras de teatro que escribí en aquellos años retrataban los defectos de la sociedad en la que me tocó vivir. Pero mis obras entretenían y hacían reír tanto al público que parecía que la sociedad pasaba por alto mis críticas. Aunque no siempre sería así. En aquella época escribí también mi única novela, El retrato de Dorian Gray. Es la historia de Dorian, un joven de gran belleza que basa su vida en la búsqueda del placer. Un día, un pintor amigo suyo, Basil, le hace un retrato. A partir de entonces, Dorian deja de envejecer y los actos monstruosos que comete en los años siguientes no se reflejan en su cuerpo, sino en el retrato que su amigo pintó de él. Sin embargo, los mayores éxitos los alcancé como autor de obras teatrales. Una de mis preferidas se titula La importancia de llamarse Ernesto. Para muchas personas es la mejor de todas las que escribí. Y lo cierto es que la noche del estreno, la acogida del público fue increíble. Sin embargo, a pesar de mi fama, vivía en una gran mentira. Mis enemigos me odiaban porque mis obras criticaban sus costumbres y su falsedad. Y además, sabían que, aunque estaba casado y tenía hijos, en realidad era homosexual. En aquella época, si lo eras, tenías que ocultarlo, porque se consideraba un crimen. Pero yo no quería ocultarme. Con mis amigos organizaba fiestas muy atrevidas. También me enamoré de un joven llamado Lord Alfred Douglas. Un tiempo después, su padre sospechó que teníamos una relación. Y lo hizo público para intentar perjudicarme. Decidí denunciar al padre por calumnias. Pero esto se volvió en mi contra. Se celebró un juicio en el que quedó muy claro que la injusta moral de la época consideraba que los homosexuales éramos personas indecentes e indeseables. La sentencia fue de dos años de cárcel. Pero lo que no pudieron hacer fue privarme de mi pensamiento ni de la escritura. Mientras estuve en prisión, escribí una de mis obras más importantes, De Profundis, que en realidad es una larga carta a Lord Alfred. Y, poco después de cumplir mi condena, escribí otro libro llamado La balada de la cárcel de Reading, en el que hablaba de las condiciones inhumanas que sufrían los presos. Al salir de la cárcel, me fui a vivir a Francia. Sin embargo, unos años más tarde, morí solo en París, con apenas 46 años. Tras mi muerte, mi obra y mi figura se empezaron a valorar como precursoras de la cultura gay y de la lucha por los derechos de la comunidad homosexual. Me llamo Oscar Wilde y esta fue mi historia. Quiero darte las gracias por querer saber más sobre mí. No olvides nunca que cuanto más aprendas, tendrás mejores instrumentos para aceptarte, para no tener miedo de lo que eres y lo que piensas. Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Mis Pequeños Héroes. Ya la venta en librerías. Y tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!